Hola hola, bienvenidos al canal los gatos del barrio 13 Este canal va dedicado a gatitos ferales En el rescate y cuidado de estos Hoy les traigo un video en donde voy a hablar Sobre outfits con botas militares La ropa que les muestro puede ser variada desde tianguis hasta de alguna tienda O algunas ropas son de mi hermanita La chiquita Hay que aprovechar cuando te queda a ti también la ropa de ella En el primer atuano podrán ver una falda short Floreada, tonos rosas, tonos azules, verdes Los delineados de las flores son en color negro Así que le van muy bien estas botas militares Me puse una playera blanca con unos holancitos Para que se viera de forma más simple Para que llamaran la atención tanto las botas militares como la falda Que es lo que queremos lograr El siguiente es un vestido rosa E igual me puse la misma playera blanca Con los mismos holancitos Y las botas militares le quedan muy bien este tipo de zapatos a cualquier atuano De hecho lo hemos visto mucho en otras youtubers En otras personas famosas En Tik Tok Hay bastantes ideas y bastantes formas de sacarle provecho a estas botas militares Desde pantalón, desde short, desde falda Desde cualquiera tú no puedes usarlas Al menos este estilo a mi me gusta mucho Es cómodo, es simple No le tienes que pensar mucho a las botas militares Y sobre todo me encanta por su comodidad Les muestro que usé un collar de corazoncito El siguiente atuano es la camisa de puntos Que ya les había mostrado en otra ocasión Y un short gris Que es del tianguis Se puede ver que igual uso las botas militares E igual el mismo collar Y no se le tiene que pensar mucho Ahí va pasando nuestra Mochi Diciendo hola, hola, hola ¿Cómo están? Yo estoy aquí Les muestro mi hermosa cara Dice Mochi En efecto Creo que este atuano es básico Como les digo No hay que pensarle mucho con este tipo de zapato Es bastante fácil y combinable Me gusta mucho usar a mis shorts Usar faldas Usar vestidos Y estas botas son perfectas para todo eso Por ejemplo Ya podrán ver Que me puse un suéter de cuello alto Bueno, sí, cuello alto Igual he sacado el suéter del tianguis El short y la blusa Todo es del tianguis de este atuendo Y el suéter es bastante cómodo Ligero Y me gusta mucho como se ve De hecho yo por lo regular Me pongo calcetas largas Que lleguen hasta media pierna O más arribita de la rodilla Para que no me sienta tan incómoda Pero a veces también los utilizo de esta forma Me gusta mucho La idea es bastante bonita Creo que Se les puede Como les digo Se les puede sacar mucho provecho De estas botas militares El siguiente atuendo Es unos jeans Que conseguí igual del tianguis El cinturón es del tianguis La blusa es del tianguis En otro video voy a estar sacándoles esta blusa Enseñándoselas Y mostrándoles Que otra forma de utilizarla podemos Esta blusa Tiene Puntas bastante largas Así que puedes hacerte un nudo con ella Yo hice un nudo Y metí el nudo hacia adentro Para que se viera lo más estético posible El cinturón Como les digo Es del tianguis 30 pesitos Todo barato Barato y bonito Con las 3B de buenas A mi me gustó mucho Este outfit Es cómodo Es Bastante Utilizable En la vida diaria No No se ve para nada mal Me gusta Me encanta Yo creo que le doy 5 de 5 estrellitas Y utilizamos el mismo collar de corazoncito Me gusta mucho ese collar Así que lo verán Muy seguido Estos pantalones Por lo regular No me quedan muy bien de la cintura Está muy aguado Sin embargo Luego no me suben de Las piernas Así que Está un poquito Problemática Mi talla El último atuendo Se trata de Un vestido De cuadros Que creo que es De mi hermanita A lo mejor Se lo pedí prestado O a lo mejor Me valió Y no le pedí nada Prestado De hecho Me está escuchando El suéter Ya me lo han visto En otros videos Y si no han visto Mis demás videos Se los dejo Aquí arribita O en la cajita O en la cajita de descripción A lo mejor También les dejo El link Díganme Cuál disfrutaron Más de todos Estos atuendos Así todos Locochones Como yo soy Bueno Michis Espero que les haya gustado Este video No se olviden De suscribirse Activar la campanita De notificación Dejar tu comentario Acá abajo Y decirme Que outfit Y te gustó más ¿Qué otra idea Tienes para complementar Este video? A lo mejor Nos puedes dejar O etiquetar En una historia De Instagram Y con mucho gusto Vamos a ir A darle like A tu fotito Y recuerden Que tenemos TikTok Y ahí subimos Historias Y datos curiosos A veces De los gatitos También Historias tristes Lamentablemente Sin embargo Hacemos lo posible Por cuidarlos Hasta el final Así que Vayan Directamente A nuestra Cajita de descripción Y síganos En nuestras redes sociales Que tengan Un excelente día Michis